¿Qué es la ponencia? Se titula el cibercrimen sobre la victimización hacia la prevención y en realidad tiene dos partes diferenciadas. Una es una parte de repensar desde una perspectiva teórica o criminológica lo que es la delincuencia en el ciberespacio. Y la segunda es la parte del estudio empírico que estamos realizando, que forma parte de un proyecto de investigación en dos o tres fases. La primera es un estudio sobre victimización en el ciberespacio de personas de 18 a 65 años que hemos hecho con una encuesta telefónica y que presentamos aquí los resultados. No es el tiempo que me va a dar con la media hora, pero bueno, si no les daré disposición a ellos. Y la segunda parte que estamos empezando a realizar ya es una encuesta también, pero centrada ya en menores de 13 a 18 años. Bien, para poder entender y nosotros mismos nuestro proceso de comprensión, digamos, de creación del marco teórico desde el cual teníamos que hacer el estudio de victimización, porque no pretendíamos realizar un estudio de victimización al uso, no pretendíamos realizar un descriptivo, sino que pretendíamos realizar mucho más, es intentar buscar, además de los datos de victimización, relacionarlo con las actividades cotidianas que realizan las personas en el ciberespacio. Lo que venimos realizando y vengo realizando desde hace años y que se han centrado los resultados en esta monografía, es un replanteamiento del cibercrimen desde una perspectiva teórico-criminológica. Por tanto, sobre esto versa la primera parte y concretamente sobre una idea central, que es la idea de que el cibercrimen es un crimen en un ámbito nuevo. Algo tan sencillo como esto nos debe obligar a plantear y a repensar cada uno de los elementos de lo que estamos, digamos, analizando. Cuando hablamos de cibercrimen, en primer lugar, estoy utilizando un concepto totalmente englobador, además un concepto que se está generalizando y que está superando de algún modo las denominaciones de delincuencia informática, delincuencia por medio de las CIC, etcétera, etcétera. Por tanto, me refiero a cualquier crimen cometido en el ámbito de intercomunicación personal, que es el ciberespacio. Eso sí, utilizando las CIC como elemento esencial del crimen, pero cualquier delito cometido por medio de las CIC. Esto hace que, también conforme a una clasificación criminológica, que hasta el momento no existía, que es teniendo en cuenta, no la tipología, sino teniendo en cuenta la intención delictiva del sujeto que realiza, del agresor que realiza el ataque, podríamos hablar de cibercrímenes económicos, políticos y sociales. Cuando me refiero a cibercrímenes económicos, estoy incluyendo cibercrímenes que, desde una perspectiva más jurídica, de bien jurídico, estarían clasificados en otro lugar. Pero la intención, en última instancia, es realizar un ataque patrimonial. Estarían los mediales, dentro de los cuales tendríamos, en primer lugar, el hacking o acceso informático no autorizado, que, en última instancia, pretende prácticamente siempre, en el 100%, realizar finalmente un ataque patrimonial. El envío de malware, que suele formar parte, además, de la misma dinámica. Los ataques de denegación de servicios, que pueden ser utilizados como forma de hacktivismo, en los cibercrímenes políticos, lo veremos, pero también como forma de ataque económico. Y el envío de spam, que suele ser, además, parte de la dinámica del ciberataque económico. Y, por supuesto, el spoofing o suplantación de identidad en el ciberespacio. Junto con ellos, normalmente, a donde nos llevan es a la realización de un ciberfraude, en sus distintas formas, desde las que ha comentado, de las cartas nigerianas y los más burdos, de los scams, de los fraudes más burdos, hasta el phishing, el farming, etcétera, etcétera, de los que ustedes conocen. El ciberblanqueo, el ciberespionaje o la ciberpiratería intelectual. E, incluso, en esta categoría, podríamos situar la pornografía infantil, que, aunque tiene un contenido social, en muchos casos está íntimamente relacionada con la obtención de un lucro económico. Junto a ellos, adquieren cada vez más importancia los cibercrímenes políticos o ideológicos. Son aquellos realizados con una motivación política o ideológica, como, en primer lugar, el hate speech o la difusión de mensajes de odio racial por Internet. La ciberguerra, que ya no es un mito, el caso en Estonia del soldado ruso, la retirada y el ciberataque que se produce. O, por ejemplo, en la guerra de Georgia, el ciberataque que deja a los georgianos con dos días sin acceso a Internet. El ciberhactivismo, que todos conocen, especialmente en relación con Anonymous y el caso Wikileaks, pero que tienen muchos antecedentes anteriores. Y todas las formas de lo que se denomina ciberterrorismo, que tiene que ver con todo el uso de las TIC para la realización de difusión de mensajes terroristas o de apoyo a las células terroristas. Junto con esto, es los que más, perdonen que vaya tan rápido, pero es que he traído una presentación de una hora y media para hablar en media hora. Con lo cual, lo siento. Los cibercrímenes sociales. Los cibercrímenes sociales o personales creo que más preocupan en la actualidad a los que van a ir adquiriendo mayor protagonismo. No voy a centrarme mucho en explicarlos, porque se van a explicar, además, por expertos más que reconocidos aquí. El online grooming, por cierto, me falta una R ahí en medio, que es el acoso sexual a menores, aunque habría que precisar mucho sobre el concepto de online grooming, que no es el que sea, en realidad, transportado aquí al sistema penal español, pero no tengo tiempo para explicarlo. El online harassment, que incluiría a todos, en realidad, o hay aquí un problema también de denominación, pero todas las formas de acoso o de actos relacionados con acoso individual, individualizadas en el ciberespacio, cuando se produce un acoso continuado, el cyberstalking y el cyberbullying, el acoso entre menores, entre iguales, por medio de Internet. Bien, haciendo este rápido repaso de qué estamos hablando, cuando hablamos de cibercrimen, nos interesa ahora volver a una palabra que a lo mejor no le prestamos la suficiente atención cuando volvemos a repensar el cibercrimen, que es que es un crimen, y si por el hecho de que esté en un ámbito nuevo, esto cambia o no cambia algo. Bueno, no voy a explicar qué es un crimen, ni soy capaz de ello, ni creo que tiene sentido aquí. Sí que estaríamos de acuerdo en que en un crimen, generalmente, hay un agresor, hay un lugar y hay una víctima. Si tenemos en cuenta que la frase nos dice que el cibercrimen es un crimen en un ámbito nuevo, esto lo que significa es que se modifica el lugar. Lo que estoy intentando plantear es en qué medida esta modificación del lugar, este ámbito nuevo, supone una modificación de los parámetros del crimen. El ciberespacio es el nuevo lugar en el que se produce el delito, y antes lo ha comentado el profesor Van Dyck con acierto. Estamos ante un ámbito, ante un lugar nuevo, además ante una de las preguntas que ha hecho uno de los participantes. Esto significa que desde una perspectiva espacial y desde una perspectiva temporal, tenemos, digamos, parámetros nuevos. Desde una perspectiva espacial, y esto es una obviedad, en el espacio físico, en el mid space, lo que tenemos es la posibilidad de contactar nosotros con las personas que tenemos con una determinada cercanía, distancia. La distancia, el espacio, se entiende en términos de cercanía. Por tanto, yo puedo contactar, el agente 1 puede contactar con el agente 2 con una distancia igual a cero, por tanto, sin coste. Para contactar con el agente 3, tiene que pasar una distancia X que implica un coste. En la teoría criminológica siempre se ha analizado que la distancia estaba relacionada, evidentemente, con el crimen. En el espacio, en el ciberespacio, y ahora lo veremos con más atención, lo que tenemos es una distancia en términos de cercanía igual a cero. Por tanto, esto modifica, o puede ser que modifique alguno de los parámetros. Y esto tiene que ver, evidentemente, por la relación de las dimensiones espaciotemporales con el tiempo. Desde el momento que la distancia se entiende como un coste, bien, esto lo que significa es que nos cuesta un determinado tiempo podernos desplazar a un sitio para cometer un crimen. Y el tiempo, en este sentido, en relación con la distancia, también es igual a cero en el ciberespacio. Eso no significa que no cueste realizar una actividad o planificar una actividad delictiva. Cuesta exactamente igual que cuesta en el espacio físico. Bien, pero ¿qué significa esto, por tanto, a los efectos de qué es un cibercrimen y cómo se produce? Si volvemos a la teoría criminológica, nos cogemos un modelo criminológico muy básico, muy sencillo, pero muy potente también por la explicación. La idea de que el delito se produce con la presencia de un delincuente, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián capaz, en el ciberespacio esto va a seguir siendo exactamente igual. Esto va a seguir siendo igual. Tiene que haber un agresor motivado, tiene que haber un objetivo adecuado y tiene que no haber un guardián capaz de evitar que se produzca el delito. Esto es igual. Sin embargo, la forma en la que se produce el delito cambia. En primer lugar, cambia porque, como hemos visto, aumentan las posibilidades de contacto entre agresor y objetivo. En el espacio físico, yo, de nuevo, sin coste de distancia, puedo contactar con la persona que tengo cerca. En el ciberespacio lo que sucede es que hay una contracción. Hay una contracción del espacio en términos de distancia y, sin embargo, hay una expansión comunicativa. Lo que esto significa es que cualquier agente puede contactar con cualquier otro sin que sea necesario un determinado coste. En segundo lugar, y esto es mucho más complejo que lo que puedo en pocos minutos expresar aquí, crece el protagonismo de la víctima en la ecuación. Lo hace, es decir, lo hace en muchos sentidos. Voy a ceñirme a dos aquí. En primer lugar, porque en el espacio físico el agresor y la víctima se encuentran tal y como son. El agresor y la víctima se encuentran tal y como son con todos sus bienes los que tienen en ese determinado momento. Es decir, yo encuentro como agresor, con mi intención delictiva, con una víctima que tiene su libertad sexual, que tiene su patrimonio, que tiene su salud, su intimidad, libertad, honor, etc. Y es mi intención delictiva la que va, por tanto, a seleccionar cuál de todos los bienes va a ser atacado por parte del agresor. En el ciberespacio esto solo es parcialmente así. Solo es parcialmente así. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un agresor y con una víctima que están fuera del ciberespacio, que con dos representaciones, la representación del agresor y la representación de la víctima, entran en el ciberespacio. Y entran el agresor con su intención delictiva, pero la víctima lo hace con los bienes que ella, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, ha decidido que entren en el ciberespacio. Por tanto, de alguna forma, la víctima, con sus conductas anteriores, está determinando qué posibles bienes van a ser atacados. Y hay algunos de ellos que, por mucho que quiera el agresor, que formen parte de su intención, no van a poder ser agredidos por ella. Por otra parte, también la forma de la fijación de los ataques, de la relación entre el ataque y el agente, en el ciberespacio es algo distinta. Aunque esto, es decir, en el espacio físico, se pueden dar situaciones similares, generalmente, tenemos una acción que tiene un efecto sobre un determinado agente en el espacio físico. En el ciberespacio, lo que sucede es que la acción puede dejar, en muchos casos, puede dejar un efecto, no sobre un agente, sino un efecto fijo. Imaginen, por ejemplo, un virus que se cuelga en una determinada web. Y son las víctimas las que, con su comportamiento, con sus actividades cotidianas, con sus rutinas, por lo que hacen, se relacionan o no se relacionan con ese efecto. También puede ocurrir que, bueno, puede ser que la víctima llegue o no llegue al efecto según su comportamiento, y también nos podemos encontrar con que el efecto sea incluso difundido por la propia víctima. Puede ocurrir perfectamente que sea la víctima un instrumento de difusión del ataque. Bien, porque el objetivo 1, sobre el cual se realiza el ataque, indirectamente y sin querer, reenvíe el ataque a los demás, y no he utilizado la palabra reenvíe por casualidad, o bien porque simplemente las otras víctimas interaccionen con esa víctima que ha sufrido el ataque. Bien, por último, disminuye la importancia en términos más bien de eficacia. La palabra esta no debería haberla puesto, pero bueno, la eficacia, la importancia de la eficacia de los vigilantes capaces. No me refiero solo a la policía, los ciudadanos, la familia, el vecindario, todos estos vigilantes que son, vigilantes capaces, por la transnacionalidad, por la falta de dimensión física, por el propio efecto de torre segura, de la sensación del padre que está la hija en internet, por tanto está en casa y no puede pasarle nada, no sabiendo con quién está contactando, etcétera, etcétera. La protección de los vigilantes capaces en principio puede parecer menos eficaz. ¿Significa eso que no hay guardianes en el ciberespacio? No, sí los hay. Los hay. Sí puede haber guardianes capaces en el ciberespacio, aparte de los que existen generalmente, como los antivirus, la vigilancia parental, los firewalls, que sin embargo, y esto es lo importante, exigen una acción del propio usuario, de la propia víctima, y por tanto volvemos a las rutinas, por tanto volvemos a que la CLAR sigue siendo el comportamiento de la víctima. Bien, esto por tanto lo que nos retrotrae es que de esos tres elementos que hemos dicho que van a estar presentes en un crimen, un elemento absolutamente esencial es la idea de la víctima. Nos tenemos que preguntar, por tanto, ¿qué hace un objetivo adecuado en el ciberespacio? Bueno, ¿qué hace a un objetivo ser adecuado en el ciberespacio? When a target is suitable. ¿Cuándo un objetivo se convierte en un objetivo adecuado? Evidentemente no puedo plantear aquí una revisión de todas las explicaciones teóricas que existen sobre el Cravet de Clark y otras más, sobre cuándo un objetivo se convierte en un objetivo adecuado. Me voy a centrar, y no lo voy a hacer entre otras cosas porque no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque están pensadas no sólo para el robo, como puede ser el Cravet o otros delitos, sino están pensadas para delitos en el espacio físico. Y el problema es que tenemos unas dimensiones distintas en las que tenemos que repensar cuándo un objetivo se hace adecuado. Si ponemos, por ejemplo, el Viva de Felson, la idea de que un objetivo es adecuado atendiendo a su valor, atendiendo también a su inercia, la inercia sería, por ejemplo, la dimensión física de un elemento que lo hace movible o no lo hace movible, por ejemplo, es mucho más difícil robar la mesa que el iPad, atendiendo al valor también tendríamos que el iPad es más objetivo adecuado. El segundo elemento, el tercer elemento del Viva, sería la visibilidad del objeto, la visibilidad que tiene y, por último, la accesibilidad, son, digamos, es un acrónimo que está pensado para delitos en el espacio físico. Lo que yo pretendo es intentar reconducir esto a los parámetros del ciberespacio y con eso lo que pretendería sería proponer un acrónimo que sería IBI. Mi pueblo es IBI, fue una casualidad, es con V, mi pueblo es con B. Pero la idea es que un delito, perdón, que un objetivo se convierta en adecuado sobre la base de su interacción, sobre la base de su valor y sobre la base de la introducción. La interacción sería la cantidad de actividades que uno realiza en el ciberespacio que le hacen visible. En el ciberespacio ninguno de nosotros somos visibles si no actuamos. Desde el momento en que tenemos un perfil nos hacemos un poco más visibles. Si además utilizamos el Messenger o tenemos el WhatsApp somos más visibles en el ciberespacio. Según lo que hagamos, conforme hagamos más actividades nos hacemos más visibles. Y esto es la interacción. El valor, que no tiene ninguna diferencia de importancia en el ciberespacio y en el espacio físico, en principio, otra cosa es que puedan ser cosas de distinto valor, las que sean, pero eso también depende de los delitos, por supuesto, y la introducción. El hecho de que el bien, para poder ser un objetivo adecuado, tiene que haber sido introducido previamente por el sujeto, voluntaria o involuntariamente. Pues bien, a partir de aquí lo que nosotros hemos hecho, lo que estamos realizando, es un estudio, un estudio nacional de 2011-2014 sobre actividades cotidianas y cibervictimización. El estudio lo que pretende es analizar en qué medida, por medio de esa agrupación de variables, digamos, lo que haces determina la victimización que sufres. Si nosotros revisamos los estudios de cibervictimización que existen, estudios muy interesantes, los de Bosler y Hall, los de Markham, Reins, Choi, los de Paternoster y Engo, artículos bastante interesantes, nos encontramos con que todos ellos determinan una serie de factores de riesgo. Factores de riesgo individualizados, factores de riesgo a veces no relacionados unos con los otros, factores de riesgo muy concretados, por decirlo de alguna forma. Nos encontramos con facilitar información personal, es un factor de riesgo para Markham, también la mensajería instantánea, usar la mensajería instantánea, el tiempo pasado en Internet, en sí mismo, también parece ser que sea mujer, puede ser que en determinados momentos la edad, no lo he puesto, pero también, y hay una serie de elementos. En realidad, lo que nosotros estamos intentando hacer es una construcción, digamos, a partir de la construcción teórica, una reconstrucción de estos factores, porque si pensamos en facilitar información personal, facilitar información personal es introducción. Tú estás introduciendo algo que, por tanto, puede ser objeto utilizado para un ataque. Si nos vamos a mensajería instantánea, al contacto con desconocidos, a chatear, a comprar, al tiempo pasado en Internet, consumir pornografía, esto es interacción. Esto es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de interacción. Y el número de software de seguridad, bloqueadores, bla, 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 esto es la ausencia de autoprotección, porque hemos retrotraído el elemento, el elemento guardián capaz a la propia intervención de la víctima. Y después tendríamos elementos demográficos sobre los que hablaremos después, porque a lo mejor son aparentemente solo demográficos, pero a lo mejor quizá es posible que tengan mucho más que ver con lo que hace cada uno de ellos que lo que son en sí mismo. Bien, la metodología, hemos hecho un estudio con la población, como he dicho, de 18 a 65 años, una muestra de 500 sujetos, por medio de una encuesta telefónica al sistema Cati. Las variables, las dependientes, cibervictimización por delitos económicos y sociales, ahora concretaré, y las independientes, los tres elementos que consideramos que van a ser claves, que son la interacción, la introducción, la autoprotección y también elementos, valores demográficos, indicadores demográficos. Bien, las variables dependientes, cibercrímenes económicos en primer lugar, hemos medido por scam, el fraude más burdo, scam phishing, ciberfraude de compra, ciberfraude de tarjeta, malware, ¿cómo voy de tiempo? Porque me imagino que fatal, ¿o qué? Cinco minutos, muy bien. Malware, hemos medido en principio lo que es el haber sido infectado por, haber sido infectado, es decir, o has tenido un virus en tu ordenador y también la pérdida de archivos y el identity cert. En cuanto a víctima, por ejemplo, ¿ha recibido alguna vez algún correo electrónico proponiendo algún tipo de favor o un negocio económico que ha sospechado que pudiera ser engañoso? Sí, ¿cuántas veces a la semana le ocurre aproximadamente? Y esto igual en cibercriminalidad social, contacto no deseado repetido, amenaza de violencia, aquí lo hemos dividido en principio, esto es más, todavía no está, digamos, hecho el análisis completo porque el análisis va a exigir muchísimo más para después determinar el tipo concreto de victimización, pero lo que hemos medido es la victimización por harassment en general, contacto no deseado repetido, amenaza de violencia física, intimidar con revelación informada, publicar foto, información personal, suplantación, acusaciones falsas, etcétera, y en el acoso sexual, acoso sexual, comportamientos de webcam, fotos con contenido sexual y recibir mensajes. Bien, por ejemplo, ha contratado con usted una misma persona en varias ocasiones tras haberle pedido que no lo hiciera por internet, en el caso de sí, ¿cuántas veces le ha ocurrido? Bien, variables independientes, las variables independientes que estamos utilizando son las de interacción, es decir, acciones que realiza una persona que le hacen, para comunicarse, que le hacen visibles en el ciberespacio, es decir, el uso del correo electrónico, comprar por internet, cuentas bancarias online, chat, fo, bla, 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 todo, porque la hipótesis es que a más interacción, a más actividades diversas, a más actividades diversas, más visibilidad del ciberespacio y más victimización va a haber, esa es la hipótesis. ¿Tenir el ordenador con tres señas? Ah, sí, introducción, la introducción es trasladar voluntariamente o involuntariamente los bienes de una persona del mundo físico al mundo virtual, tener el ordenador, tener el ordenador, no es que cuelgues en internet, porque si cuelgas en internet eso es interacción, si tú lo tienes en el ordenador, como yo tengo una foto de mis niñas desnudas en el baño, tengo un vídeo ahí, monísimo, que están ahí jugando las dos, de tres y cinco años, estoy queriéndolo o no queriéndolo, poniendo un elemento cuando yo me contacto en internet, teniendo un elemento que yo estoy introduciendo en el ciberespacio, otra cosa es que se acceda a él o no. Tener el ordenador de contraseñas, fotos personales, fotos íntimas, vídeos personales, datos bancarios, bla, bla, bla. Y finalmente, los elementos de autoprotección, acciones que lleva a cabo un usuario para proteger sus propios bienes. Tener antivirus, uso de software pirata, la misma contraseña para todo, frecuencia de cambio de contraseña y todo esto. Bien, los resultados en la muestra, lo que hemos tenido es un 56% de mujeres, un 44% de hombres, una edad media de 40,21. Y estos son los resultados de victimización. En la primera parte, los resultados de victimización. Lo primero que llama la atención es que nos sale una victimización en España del 87,2%. Es decir, el 87,2% de los españoles han sido victimizados en el ciberespacio. Qué burrada. Parece. No, no lo es. En realidad, sí, lo que vemos es de qué estamos hablando cuando hablamos de. Por cibercriminalidad social y todo lo que hemos metido en cibercriminalidad social, tenemos un 21%. Y tenemos un 86,6%, que es la cifra que parece ser engañosa, de cibercriminalidad económica. Claro, esto en realidad ya tiene mucho más sentido si lo que vemos es que el haber sido infectado por malware es un 75,2% y esto los estudios dicen que es lo que es. Eso no significa que yo haya perdido archivos ni que yo, es decir, me haya hecho daño, simplemente que me ha detectado mi ordenador, mi sistema, alguna vez un virus. El haber recibido correo electrónico, spam, tal, 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 55,6%. Y esto parece ser que es incluso un dato que incluso se puede quedar algo corto. Pero si nos vamos ya a los datos, por ejemplo, de fraude, de haber sido defraudado por internet, tenemos un 9,4%. Tenemos en malware en pérdida efectiva de archivos 24,4%, una de cada cuatro personas y eso es lo que dicen la mayoría de los estudios. Identity Cf un 3,8%, el contacto repetido no deseado un 10%, amenazas un 3,2%, intimidado un 1%, por 100%. Bien, lo interesante es la relación, por tanto, y ver si la hipótesis se confirma entre la victimización y las variables independientes. Pues bien, en efecto, se confirma. Lo que nosotros hemos hecho es medir y comparar si en efecto, por el hecho de realizar más actividades de interacción hay más victimización. Y nos sale que sí en interacción, nos sale que sí en introducción y nos sale que sí en no autoprotección y nos sale, en el caso de interacción e introducción, en la victimización total, en la victimización social y en la victimización económica. Más actividades distintas yo hago, más posibilidades, o por verlo escrito, a más interacción, más cibervictimización, a más introducción, a más elementos que yo introduzco más victimizados hoy y a menor autoprotección, más cibervictimización. Además, los resultados, y con esto termino, voy muy rápido con los resultados, los factores de riesgo de la cibervictimización social. Nos salen factores de riesgo significativos tanto en estos elementos en azul, que están un poco más en azul, que tienen que ver con la interacción, como indicadores en rosa y en verde, los primeros tienen que ver con la introducción y los segundos con la autoprotección. Nos encontramos, por ejemplo, que contactar con desconocidos a través de Internet aumenta en un 80,28%, es decir, una persona que contacta con un desconocido a través de Internet tiene un 80,28% más de probabilidad de una persona que no lo hace de ser victimizado por un cibercrimen social. Lo mismo en el uso del correo electrónico, un 76,87%, tener fotos personales en el ordenador, lógico, pero, bien, tenemos que saber los datos, un 73,26%, abrir o descargar enlaces o archivos enviados por desconocidos, es el elemento de no autoprotección más significativo y más relevante. Esto, para la social y para la victimización económica, nos encontramos con un elemento curioso, aparentemente, que es el hecho de que el factor de riesgo más significativo es el consumir pornografía online. Las personas que consumen pornografía online tienen un 87,37% más de posibilidades que las que no lo hacen de ser victimizados en el ámbito económico, el uso del correo electrónico, escribir en foros, lógicamente, realizar compras en internet, etcétera, pero también tener vídeos personales, abrir o descargar enlaces o archivos enviados por desconocidos. Si ponemos un ejemplo, no me da tiempo ya, tengo que terminar. Bueno, pues, veréis los datos en el harassment, por ejemplo, hay una cuestión curiosa, simplemente, el hecho de que nos encontramos con más hombres que mujeres, lo cual puede parecer extraño. Si después esto lo comparamos con las actividades que realizan, nos encontramos, por ejemplo, con que los hombres compran mucho más que las mujeres. Si vemos los foros y el foro sale significativo, los hombres participan en foros más que las mujeres. Si vemos las descargas, descargan más que las mujeres. Si vemos la pornografía, los hombres descargan y ven más pornografía que las mujeres y lo mismo sucede con los videojuegos, pese al Facebook. Bien, lo mismo pasa con la edad, con la edad, nos encontramos también con que, en efecto, no es una cuestión de que nos sale, en efecto, una tendencia clara de que a menor edad más victimización, pero no es tanto por la edad como por el mucho mayor consumo de horas de Internet, de acceso a redes sociales, de compras, de mensajería, etcétera, etcétera. Y todo esto me lo salto, aunque es interesantísimo, pero no da tiempo. Así que, las conclusiones, el delito en el ciberespacio es distinto al delito en el espacio físico, la prevención, por tanto, debe ser distinta. El ámbito de oportunidad del cibercriminal es, digamos, potencialmente más amplio y, por tanto, la conducta de la víctima determina si lo va a ser o no y lo determina claramente. Y como ha señalado el profesor Van Dyck previamente, y por tanto, no sé si la ponencia hacía falta, es necesario educar e implicar mucho más a los agentes sociales en la prevención del cibercrimen. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.